Muchachos y muchachos tengan mucho cuidado Con eso de la mora, de la rinconadita Muchachos y muchachos tengan mucho cuidado Con eso de la mora, de la rinconadita No quiero que les pase como a mi amiga linda Por la rinconadita le creció la pancita No quiero que les pase como a mi amiga linda Por la rinconadita le creció la pancita Mi amiga linda cuenta como solo sucedió Que la invitó a su chavo a pasear y le aceptó De mucho baile gozo y después le comentó De ir a un rinconcito más oscuro y le aceptó Estando ya solito de ella tanto le gustó Y que le pide un beso por nada se le negó De mucho abrazo y beso luego luego se excitó Que no se dio ni cuenta como se la rinconó Arriconaba por delante, arriconaba por atrás Arriconaba de ladito, arriconaba más y más Cuando ya se dieron cuenta de todo lo que pasó Empezaron los problemas de gran situación Cuidados muchachos con la rinconadita No miedo es bien sabrosa pero peligrosita Cuidados muchachas con la rinconadita Es rica y bien gozosa pero si las excitan Cuidados muchachos con la rinconadita Mejor se van yendo con doña Manuelita Cuidados muchachas con la rinconadita No quiero que le pase como mi amiga linda Mi amiga linda cuenta como el sol le sucedió Que la invitó su chavo a pasear y le aceptó De mucho baile gozo él después le comentó De ir al rinconcito más oscuro y le aceptó Estando ya solito a ella también le gustó Que le pide un beso por nada se le negó De mucho abrazo beso luego luego le excitó Que no se dio ni cuenta cuando se la rinconó Arriconaba por delante, arriconaba por detrás Arriconaba de ladito, arriconaba más y más Cuando ya se dieron cuenta de lo que pasó Pensaron los problemas que coincidió acción Cuidados muchachos con la rinconadita No niego a quien sabrosa pero peligrosita Cuidados muchachas con la rinconadita Es rica bien gozosa pero si las excitan Cuidados muchachos con la rinconadita Mejor se van yendo con doña Manuelita Cuidados muchachas con la rinconadita Y no tengan problemas como mi amiga linda Cuidados muchachos con la rinconadita No niego a quien sabrosa pero peligrosita Cuidados muchachas con la rinconadita Es rica bien gozosa pero si las excitan Cuidados muchachos con la rinconadita Mejor se van yendo con doña Manuelita Cuidados muchachas con la rinconadita Y no tengan problemas como mi amiga linda Cuidados muchachas con la rinconadita Cuidados muchachos con la rinconadita